Actualmente Adamari está pasando por uno de los momentos más difíciles de toda su vida, una nueva separación, pero ahora con su pareja Toni Costa. La vida de Adamari ha estado llena de contratiempos, pero definitivamente tres momentos han sido los que más han marcado su vida. Adamari López es sobreviviente de una enfermedad terminal. Este diagnóstico se lo dieron a conocer a la actriz y conductora en 2004. Para esos momentos cuando entrevistaron a la actriz, Adamari confesó que cuando le dieron el diagnóstico fue súper difícil y se quedó en shock. Con sus propias palabras Adamari había mencionado, fue un momento difícil, muy duro, era una montaña rusa de emociones, donde no sabía qué pensar, no sabía lo que me estaba pasando. En medio de este contratiempo Adamari López se casó con Luis Fonsi. Este famoso cantante detuvo su carrera. Para cuidar de Adamari en esta trayectoria con su enfermedad, pero muy poco le duró el gusto. Su divorcio del cantante fue el segundo momento más fuerte de su vida. Ellos eran definitivamente una de las parejas más queridas y más populares del mundo de la farándula. Nadie se explicaba el motivo de su ruptura, pero en 2009, Javier Seriani, a quien actualmente vemos en el programa Chisme No Like, le había declarado a TV Novelas que la causa de separación entre Adamari y Luis Fonsi era porque él le había puesto el cuerno a ella con tres mujeres diferentes. Y eso que eran las que únicamente se habían confirmado. Adamari López guardó silencio por muchos años, hasta que en el 2013, a través de su libro titulado Viviendo, al igual que en una entrevista ella había mencionado, Encontré cabellos en su cepillo, que no eran de él y no eran míos tampoco. Yo limpiaba los cepillos antes de mandárselos, antes de ponérselos en su maleta, y ahí me di cuenta. Él era muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento y eso se lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó una noticia o malestar. Más grande que he vivido mis 41 años de edad, nunca había sentido un malestar así. Adamari llegó a las lágrimas en televisión abierta, al recordar los difíciles momentos que ella había pasado con Luis Fonsi, y justo al mismo tiempo lo que le estaba sucediendo con la enfermedad terminal. A la conductora y actriz le tuvieron que quitar un seno, y eso fue bastante difícil para ella. Verse por primera vez, ver los cambios que había a medida que iba avanzando el tratamiento, fue algo que nunca se le olvidará. Su cuerpo cambió completamente, ella se veía más hinchada, y con sus propias palabras ella aseguró que de alguna manera se sentía y estaba deforme. Adamari incluso confesó que Luis Fonsi en algún momento le dijo que él ya no la deseaba a ella como mujer. Adamari dijo que ese fue uno de los momentos más fuertes, y que le causó mayor malestar, asegurando que cuando la persona que tú amas, con todo tu corazón y con toda tu vida, y que te diga eso, se te cae el mundo y que fue mucho más fuerte que pasar por su enfermedad terminal. Más adelante Luis Fonsi declaró en su lado de la historia que él jamás le dijo eso a la conductora, y que simplemente se trataba de un señalamiento personal, con el objetivo de señalar, declarar, ponerle fin y lucrarse, con la venta de un libro. Al final, el último momento más fuerte que ha vivido Adamari es el que está pasando ahora mismo. Tras 10 años de relación, Tony Costa y Adamari anunciaron su separación. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.